Todos sabemos lo difícil que es para los aldeanos este mundo inhóspito de Minecraft. Eso, y que son un poco... torpes. Por eso hoy vamos a medir el IQ de los aldeanos usando 3 experimentos sencillos. Donde deberán elegir 3 casas a donde refugiarse por la noche ante diferentes enemigos. Que si te quedas hasta el final, vas a poder descubrir cómo actúan en cada situación. Primero, ¿Dónde se resguardan si están en apuros contra un zombie? ¿Y contra un saqueador? Finalmente, el evocador es quien lo persigue. ¡Suscríbete al canal!